Hola amigos, bienvenidos a un video más de tips navideños con Ayishan de Baking Day 2. El día de hoy estoy súper contenta porque les voy a contar toda la historia atrás de este video. Primero, ¿qué vamos a hacer? En este video les voy a enseñar a hacer sprinkles personalizados. Yo siempre que veía como recetas de sprinkles era, pero ¿para qué voy a querer hacer yo unos sprinkles si solamente los puedo comprar? Bueno, la idea surge cuando quiero hacer unos sprinkles como súper únicos que no encuentro en ningún lugar y si los llevo a encontrar están extremadamente carísimos. Entonces, dije, pues la verdad es súper barato hacer estos sprinkles, así que les voy a enseñar súper, súper rápido, todo súper. Es que aquí es cómo hacer estos sprinkles y aparte van a quedar buenos. Y además también vamos a ver una forma en cómo los podemos utilizar porque está súper padre y la verdad que ponerlo abajito en los pasteles y en cupcakes se me hace que se ven chulos, chulos. Entonces, para hacer estos sprinkles vas a necesitar una charola con papel pergamino. ¿Por qué papel pergamino? Porque este papel la verdad que es nuestro mejor amigo. No se nos pega nada, no tienes que poner aceite como en el encerado cuando tienes que poner aceite. A veces hay dos maneras de cocinar estos sprinkles. Una es que los dejes en la noche, que se hagan duritos solitos y no tengas que usar el horno. Y si traes mucha prisa, los puedes meter al horno a 200 grados Fahrenheit por 15 minutitos y van a salir... ¡Mamma mía! ¡Listos para usarse! Y para hacer los sprinkles vas a necesitar una clara de huevo y cuatro tazas de azúcar glass. La verdad es la consistencia perfecta para que no se te empiece a como desparramar así el sprinkle y quede súper chulo. Entonces, ¿qué haces después? ¿Te pones cualquier colorante que tú quieras? Yo en este caso hice un amarillo, uno rosa y uno morado. ¿A poco no es lo máximo esta combinación de colores? Entonces, ya que los puse en mi bolsita con una duya número 2, siento que es un tamaño perfecto para sprinkles. Obviamente si tú quieres hacer algo más grueso, agarras una duya más grande o algo más finito y delgadito, puedes agarrar una 0 o una 1. Entonces, ya lo único que vas a hacer es agarrar tu manga y empezar a hacer la forma de lo que quieras en tu charola. Yo en este caso con el amarillo voy a hacer unos rayitos que a mí me encantan, los traigo así pero fascinados. Y vamos a ver cómo se hacen. También con el morado vamos a hacer unas rayitas y con el rosa unas bolitas y unos cuadritos. Vean, vean, vean qué chulos nos están quedando. Estoy enamorada de estos sprinkles. Y amigos, como yo, si traigo un poquito de prisa hoy, lo voy a llevar al horno, recuerden, a 200 grados Fahrenheit por 15 minutitos. Y listo, ya quedaron, están, no, 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 una cosa de bellos y hermosos. Vean, por favor, estoy enamorada. Ok, ahora les voy a enseñar la manera súper linda de decorar el café. Y listo, amigos. ¿A poco no? Es el cupcake más hermoso que han visto en toda su vida. La exagerada 2018 no vino, pero aquí estoy yo. Les digo, la verdad, a mí me encanta hacer sprinkles en casa porque puedo jugar con los colores que yo quiera. Puedo usar, de verdad, si necesito un rosa así de ese tono, los podemos hacer. Y aparte puede ser la forma que tú quieras, que es súper divertido. Así que si te gustó este video, recuerda que me ayudas muchísimo dándole un like, compartiéndolo y suscribiéndote. También recuerda que mañana tenemos un nuevo video, así que yo a ti te veo mañana con otro tip navideño. Besitos, haz a tus cachetitos y nos vemos mañana. Bye. Hola, amigos. Bienvenidos a... Se me trabo la lengua lo rápido que hablo. Voy a hablar más lento. ¿Qué es lo que hablo hoy? No, no lo hagas más la bueno. ¡Gracias! Com Resolver que hablo.